Me estuve buscando un rastro, buscando un corazón Buscando un amante demasiado oscuro Porque tú no quieres mi amor, no tienes satisfacción Oh sí, oh sí, oh sí No necesitas mi amor, tienes que encontrar otra pieza Otra pieza de acción Y dónde vas y qué harás Estuve buscando en todas las partes, buscándote Porque tú no quieres mi amor, quieres satisfacción Oh yeah, oh yeah, oh yeah No quieres mi amor, tienes que encontrar otra pieza Otra pieza de acción Estás loca, tú sabes que estás loca Oh my, estás fucking loca Oh sí Tú sabes que estás loca Hey, 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 hey Oh yeah Oh yeah Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Dije chico, ¿de dónde vienes? ¿dónde sacaste esa vaina? Cuando era joven, conocí a un maldito como tú Y ella dijo, no quieres mi amor, quieres satisfacción No quieres mi amor, tienes que encontrar otra pieza, otra pieza de acción Estás loca, tú sabes estás loca, oh my, estás fucking loca Oh chica, tú sabes estás loca, hej, 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 tú sabes estás loca Hej, 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 estás fucking loca, oh chica, tú sabes estás loca Hej, 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 estás fucking loca Hej, 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 estás fucking loca ¡Suscríbete al canal!